... ...hoy día de todos los santos, un año más, miles de personas... ...han acudido a los cementerios de toda Navarra... ...para recordar a sus seres queridos que ya no les acompañan... ...miles de flores adornan hoy... ...las tumbas de los familiares perdidos... ...dando un toque de color a la jornada dentro de la tristeza... ...que supone echar en falta a alguien. Esta es la última casa que tenemos... ...entonces hablas... ...le dices lo que quieres... ...no me querían bajar el cementerio... ...pero yo quiero... ...yo quiero porque claro está aquí mi marido... ...y lo paso muy mal. Como cada uno de noviembre el Ayuntamiento de Pamplona... ...ha celebrado el tradicional responso... ...ante el mausoleo de Pablo Sarasate... ...en el cementerio municipal... ...Pablo Sarasate nació en Pamplona en 1844... ...y murió en Villarriz en 1908... ...en 1902 fue declarado hijo predilecto de su ciudad natal. Buenas tardes, este día de todos los santos... ...también queremos destacar... ...el importante juicio que comenzará mañana en Pamplona... ...el acusado de acabar con la vida de Nagore en Lafag... ...se sentará desde mañana en el banquillo... ...José Diego Illanes Vizcay... ...se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel... ...un jurado popular... ...se encargará de dirimir su culpabilidad... ...y el grado de responsabilidad... ...en el crimen ocurrido el 7 de julio del año pasado. Los abuelos españoles... ...son los que dedican más tiempo a cuidar... ...de sus nietos de la Unión Europea... ...una media de 7 horas al día... ...según un estudio. En Europa el tiempo medio que emplean los abuelos... ...en cuidar de sus nietos es de 5 horas... ...dos menos que en España... ...algo que deja patente las dificultades... ...para conciliar la vida laboral y profesional. No faltó a su cita para recoger su premio... ...ninguno de los galardonados... ...en esta décima edición... ...del Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela... ...los directores de Yo También... ...Antonio Naharro y Álvaro Pastor... ...se mostraban encantados de recibir... ...el premio del público a la mejor película. En Deportes veremos todo lo que nos dejó... ...el empate de Osasuna... ...frente al FC Barcelona... ...pocas veces un empate sabe tan bien... ...un autogol de Gerard Piqué... ...en el último minuto del tiempo añadido... ...en el 93... ...le privó al Barcelona del triunfo... ...en el Reino de Navarra ante Osasuna... ...lo que le deja con un único punto de ventaja... ...respecto al Real Madrid. Osasuna cumplió la promesa de su técnico... ...de plantearle un partido incómodo al líder... ...al tirar muy adelante la línea defensiva. Yo he visto a un Super Barça, no he visto al Barça... ...he visto un Super Barça... ...el punto de Osasuna ha sido un puntazo... ...porque ha sido para mí el mejor equipo... ...que hay ahora mismo en el mundo. Los piroguistas navarros Fermín Pérez, Larrea y Aser Oteiza... ...emprenden una extinción a Nepal... ...con el objetivo de grabar un documental social y lúdico... ...en el río Tamur... ...además de ser un extraordinario reclamo... ...para miles de montañeros que sueñan con acariciar el cielo... ...el Himalaya... ...es una de las grandes mecas del kayak en aguas bravas. Es domingo 1 de noviembre, festividad de todos los santos... ...les estamos contando la actualidad... ...que nos deja la jornada aquí en Canal 6 Navarra... ...comenzamos. ...comenzamos al cementerio para recordar... ...porque ellos también pueden hacer mucho... ...y hablar con ellos... ...eso también... ...¿de todo? ...de todo, aquí se hace de todo... ...es que no sé, vienes de aquí... ...esta es... ...esta es la última casa que tenemos... ...entonces hablas... ...le dices lo que quieres... ...cada uno lo hace a su manera... ...los más religiosos rezan ante las tumbas... ...otros simplemente guardan un respetuoso silencio... ...y hay quienes dejan escapar todavía alguna lágrima... ...se me murió el marido ahora hace dos años... ...no me querían bajar al cementerio... ...pero yo quiero... ...yo quiero porque claro, está aquí mi marido... ...y lo paso muy mal. Hay que cuidarlos todo el año... ...no solamente bajar el día de todos los santos... ...el día de los animales... ...toda la gente, con tanta flor y listo... ...y después todo el año dejarlos listo. Yo lo arreglo semanalmente... ...pasa que hoy... ...creo que me lo han puesto muy bonito... ...una agradable temperatura ha acompañado hoy... ...a quienes se han acercado a este cementerio de San José... ...un campo santo con más de 200 años de existencia... ...que encierra entre sus muros... ...miles de historias y de vidas... ...con el paso de los años... ...se mantiene la esencia de esta festividad... ...pero cambian algunas costumbres... ...estos nichos albergan las urnas... ...de quienes han sido incinerados... ...una opción que es cada vez más elegida por los navarros... ...de una forma o de otra... ...el recuerdo de quienes ya no están... ...sigue vivo cada día... ...aunque el calendario manda... ...y hoy estamos más cerca de ellos si cabe. ...y un año más... ...cientos de tudelanos y personas que viven fuera... ...se han congregado también en el cementerio municipal... ...en este Día de Todos los Santos... ...para recordar a sus queridos seres... ...que ya no les acompañan... ...miles de flores adornan las tumbas... ...de los familiares perdidos... ...dando un toque de color a la jornada... ...dentro de la tristeza que supone echar en falta a alguien... ...también es un día para el encuentro... ...con los familiares que viven fuera el resto del año... ...como cada año el entorno del cementerio de Tudela... ...se convierte en un bullir de personas que van y vienen... ...siendo necesaria la presencia de la policía municipal... ...para regular el tráfico... ...el Campo Santo Tudelano... ...estará abierto hasta las siete y media de esta tarde. Como cada año en esta fecha... ...el Ayuntamiento de Pamplona ha querido honrar la figura... ...de uno de los navarros más ilustres... ...celebrando un responso frente al mausoleo... ...de Pablo Sarasate... ...una representación de la Corporación Municipal... ...ha acudido al mediodía al cementerio municipal... ...para rezar una oración junto a la tumba del músico... ...nacido en Pamplona en 1844... ...a continuación se han dirigido al lugar... ...en el que descansa Tomás Caballero... ...quien fuera concejal del Ayuntamiento... ...que fue asesinado por ETA hace 11 años... ...también allí han hecho una pequeña oración... ...antes de dirigirse a otro punto del Campo Santo... ...la tumba de Teresa Moreno... ...la concejal de Pamplona... ...fallecida en accidente de tráfico el pasado año. El Ayuntamiento de Pamplona ha venido aquí... ...a honrar a Sarasate... ...ese hijo ilustre de nuestra ciudad... ...que también nos ha representado... ...y nos ha legado su música... ...por otro lado hemos ido... ...también a recordar a Tomás Caballero... ...vilmente asesinado por ETA... ...y un ejemplo de libertad... ...en nuestra joven democracia... ...y también hemos querido... ...venir pues a dar... ...pues nuestro... ...si quieres también nuestro recuerdo... ...nuestro cariño... ...a la concejalá... ...que nos ha abandonado en esta legislatura... ...a Teresa Moreno... ...que tanta huella ha dejado... ...no sólo en el equipo de gobierno... ...sino en toda la corporación... ...por su buen saber hacer... ...por esta ciudad. Mañana arranca en el Palacio de Justicia... ...de Pamplona... ...el juicio por el asesinato... ...de la joven Nagore Lafag... ...en los San Fermines de 2008... ...un juicio que durará... ...más de una semana... ...y que se llevará a cabo... ...con jurado popular... ...que estará compuesto... ...por nueve ciudadanos. Nagore Lafag... ...joven natural... ...de la localidad... ...gipuzcuana de Irún... ...fue asesinada el 7 de julio del 2008... ...en un domicilio de Pamplona... ...y después fue trasladada... ...por el autor del crimen... ...al paraje de Ollamburu... ...para intentar ocultarla... ...el fiscal responsabiliza... ...por estos hechos... ...al joven pamplonés... ...José Diego Ilanes Vizcay... ...para quien solicita... ...la pena de 20 años de cárcel... ...según el Ministerio Público... ...el móvil del crimen... ...fue la negativa de la joven... ...a mantener relaciones sexuales... ...con el acusado... ...dieciséis meses después... ...de la muerte de la joven Irún Darra... ...el acusado... ...dará mañana la cara... ...ante la sociedad... ...también ante el jurado popular... ...que se encargará... ...de dirimir su culpabilidad... ...y el grado de responsabilidad... ...en el crimen ocurrido... ...el 7 de julio del año pasado... ...ante él... ...seis acusaciones... ...tatarán de demostrar... ...que el estrangulamiento... ...de la joven enfermera... ...de 20 años de edad... ...no fue un mero homicidio... ...sino que hubo alevosía... ...y enseñamiento... ...lo que elevaría la condena... ...por encima de los 20 años de prisión... ...en el juicio intervendrán... ...el Ministerio Público... ...la acusación particular... ...el nombre de la familia de la víctima... ...una acusación popular... ...que será ejercida... ...por los ayuntamientos... ...de Pamplona e Irún... ...así como por el gobierno de Navarra... ...las juntas generales de Guipúzcoa... ...y el letrado de la defensa. Los abuelos españoles... ...son los que dedican más tiempo... ...a cuidar... ...de sus nietos de la Unión Europea... ...una media de 7 horas al día... ...esta es la situación... ...que refleja un estudio... ...realizado por dos profesoras... ...de la Universidad Complutense... ...en Europa... ...el tiempo medio que emplean los abuelos... ...en cuidar de sus nietos... ...es de 5 horas... ...dos menos que en España... ...algo que deja patente... ...las dificultades para conciliar... ...la vida laboral y profesional. María Angustias... ...trae cada día este parque a su nieto... ...desde hace unos meses... ...se ha convertido... ...en una abuela canguro. Tengo muchas actividades... ...pero la he frenado... ...porque veo la más importante. Y no es la única... ...los vemos paseando por las calles... ...dándoles de comer... ...o como es el caso de Aníbal... ...haciendo la compra. La compra... ...lo llevo... ...hay que cambiarlo... ...lo cambio también... ...se da caca... ...le doy su biberón... ...todo. No son los más numerosos de Europa... ...pero sí los que más horas... ...cuidan a sus nietos... ...la media son siete... ...aunque algunos... ...la superan. Los ocho días de hoy... ...horas diarias... ...estamos juntas... ...que sí... Estoy las 24 horas del día... ...y claro... ...ellos... ...encantados. Cierra mi abuelo. No sólo los abuelos... ...se hacen cargo de sus nietos... ...también existen... ...las bisabuelas canguro. Seguro que muchos de nosotros... ...hemos guardado en el último año... ...en el botiquín de casa... ...medicamentos... ...que nos han sobrado... ...tras un tratamiento... ...lo recomendable para nuestra salud... ...según un estudio de Sigres... ...depositarlos... ...en los puntos habilitados... ...en las farmacias... ...para su reciclaje... ...y es que a la hora de automedicarse... ...muchos no miran... ...su caducidad... ...ni el prospecto. ¿Qué hace usted con sus medicamentos... ...una vez utilizados? Un 54% los guardamos... ...en el botiquín doméstico... ...que suele acumular... ...una docena de fármacos... ...el problema es que... ...cuando volvemos a necesitarlos... ...un 20% de personas... ...no miramos la fecha de caducidad... ...y una de cada cuatro... ...no consulta al prospecto... ...porque a veces se ha perdido... ...lo que debemos hacer... ...según Sigres... ...es depositarlos una vez usados... ...y aunque nos sobren dosis... ...en los puntos habilitados... ...en las farmacias. En el tratamiento... ...lo que debes hacer es... ...ir al punto Sigre de la farmacia... ...a depositarlo... ...no lo puedes tirar por el desagüe... ...ni a la basura... ...tampoco es aconsejable... ...que lo dejemos en casa... ...guardado en el botiquín... ...para una siguiente vez... ...que tengamos los mismos síntomas... ...y pensemos que nosotros solos... ...podemos decidir lo que tomarnos. Al parecer según un estudio de Sigre... ...el 75% de los ciudadanos mayores de edad... ...conoce estos puntos... ...ya ha aumentado su uso... ...ya que un 60% ha depositado envases... ...entre dos y tres veces en el último año. La mayoría de los encuestados... ...un 75%... ...piensa que automedicarse... ...con restos guardados en el botiquín... ...entraña riesgos para la salud... ...y se consolida el hábito... ...de revisión periódica del mismo... ...al menos una vez al año... ...en el 85% de los domicilios. Comienza en Navarra la campaña educativa... ...un dedo de espuma... ...dos dedos de frente... ...promovida por cerveceros de España... ...en colaboración con el gobierno de Navarra... ...y el gobierno de España. La iniciativa pretende hacer llegar... ...a los más jóvenes mensajes... ...sobre la importancia de un consumo... ...de cerveza moderado y responsable. Los expertos consideran... ...que el consumo moderado... ...es de dos, tres cañas de cervezas al día... ...para los hombres... ...y una o dos para las mujeres. La campaña durará casi dos meses... ...y estará en Internet... ...en redes sociales como Twenty... ...Facebook o Youtube... ...y en los teléfonos móviles... ...los materiales divulgativos... ...han sido elaborados por los propios jóvenes... ...y el que van a ver a continuación... ...ha sido el spot ganador. Piña, libro, flor, da Vinci, rama... ...caracola, doctor Strauss... ...tras años de experimentación... ...con seres humanos... ...y la más social y refrescante de sus bebidas... ...el doctor Strauss... ...ha conseguido dar con la mítica... ...y desde antaño anticipada... ...fórmula para el consumo de cerveza moderado... ...la cual viene descrita por la proporción... ...uno, dos... ...un dedo de espuma, dos de frente. Estrenamos hoy el mes de noviembre... ...y ya hay quien mira las navidades... ...los centros comerciales... ...adelantan los productos navideños... ...y la decoración para estimular el consumo. Si ya de por sí las navidades se adelantan cada vez más... ...este año en tiempo de crisis... ...los comerciantes están deseosos de sacar... ...los adornos navideños... ...y los productos de invierno... ...una estrategia para estimular el espíritu de la navidad... ...en el que se estimula el consumo. En muchos comercios ya podemos encontrar... ...turrón o mazapanes... ...a pesar de que quedan casi dos meses para la navidad... ...a la mayoría de clientes les parece excesivamente precoz... ...sacar tan pronto los productos navideños. Yo creo que había que ponerlos más para cuando llegue la fecha de navidad... ...o sea yo creo que es mejor... ...no dos meses antes o tres meses. Se me dice que es un poco más barato a lo mejor ahora. No creo. Lo poquito que compro, claro, lo compro más cerquita de la navidad. Pero así ya puede uno ver los precios, ¿no? Sí, eso sí, eso sí, que hoy ya mismamente estoy mirando. Más barato, sí, te ahorras algo porque luego sube... ...pero vamos, yo creo que este año lo que están es bajando las cosas... ...porque no hay dinero, como no hay dinero... Vienen a por los reyes, ¿no? ¿Y el turrón? Que ya también lo tenemos ahí. El turrón... Yo creo que si lo compro ahora me lo como ahora. Si lo compro ahora. Aunque algunos ya han avisado que este año para Reyes toca apretarse el cinturón... ...otros están encantados de poder ver en la calle los primeros adornos de temporada. En las calles de Madrid ya se pueden ver, sin ir más lejos... ...las primeras luces y adornos navideños. La crisis adelanta también la compra de lotería de Navidad. Muchos son los que han adquirido ya su número... ...a la espera de que toque para enderezar problemas económicos. Aún faltan casi dos meses para que el sorteo de la lotería de Navidad... ...haga felices y tape agujeros de los afortunados. Pero ya son muchos los que han decidido comprar con antelación... ...su número mágico como solución de urgencia a la crisis. Si vengo de Valencia a comprarme la lotería aquí a doña Manolita, yo y mi amigo. ¿Qué número vas a pedir? De la casa, el de que me toque, el de que me den. Bueno, pero como mi madre es de Zamora y me lo ha pedido para que se lo lleve ahora... ...que la voy a ver, pues ya se lo compro y ya se lo queda. Va a tocar, me ha dicho que va a tocar. Le ha dicho la lotera que va a tocar. El que va a tocar es este. Vaya hombre, claro. Vaya, ¿y a usted quién se lo ha dicho? Yo, porque vengo desde Valencia para coger aquí a doña Manolita un billete. Ya empieza a haber números preferidos entre los compradores más supersticiosos. Pues este año el 7 y el 5. El 1918 es el más solicitado porque hubo una gripe a nivel mundial también... ...y entonces la gente nos pide mucho ese número, no sé por qué. En doña Manolita y en el doblón de oro, las largas colas hacen presagiar... ...que las administraciones loteras desde luego sí van a remontar los malos tiempos económicos. Bueno, la crisis está afectando a todos. Pero, claro, la lotería también es todos. Pero lo que sí es verdad es que la gente juega con más gusto... ...porque espera que con esta venta y qué hacemos y ellos esta compra puedan solucionar su problema. Vienen de Sevilla, Lugo o Barcelona. Buscan a suerte que enderece sus problemas económicos. Enseguida llegan ya los deportes. Veremos todo lo referente al empate de Osasuna frente al Barcelona. Pero además hablaremos de Vallomano, ya que esta tarde Chaco disputa en Hungría su segundo partido de la Champions... ...para afrontar el envite contra el Giori, un equipo a tener muy en cuenta. Por cierto, que este encuentro lo podrán ver en directo aquí en Canal Cisnava. Una de las voces del momento, la cantante Amaya Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh... ...presentaba ayer en Balbuarte su primer trabajo en solitario... ...un álbum con 11 temas compuestos por ella misma que vio la luz hace casi un año. Enseguida lo vemos. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Tras buscar el gol lo encontraron y en el último minuto. Así se acosa Asuna un punto al Barcelona cuando el encuentro ya casi estaba visto para sentencia. Los rojillos dificultaron el juego al Barça y le tutearon durante la primera parte. Fue el barcelonista Piqué quien les dio la recompensa en forma de gol en propia puerta. Otras veces le pasa a Osasuna, alguna nos tenía que pasar a nosotros. Esa fue la frase más repetida al finalizar el encuentro entre Osasuna y el FC Barcelona. Los rojillos salieron al césped del Reino de Navarra en una primera parte en la que tuteó al que es uno de los mejores equipos del mundo. Le dificultó el juego y creó ocasiones. Messi creó peligro nada más comenzar el partido en una de las ocasiones más claras para los visitantes. Pero Osasuna no se arrugó y sacó su garra llegando al área culé para hacerse notar. Aranda se aproximó con peligro a la portería de Valdés e incluso el árbitro le privó de un uno contra uno tras quitar un inexistente fuera de juego. Aunque ambos equipos pudieron marcar en el primer tiempo, el FC Barcelona tuvo que tocar más su balón en su campo debido a la presión rojilla. Ya en la segunda mitad las cosas cambiaron un poco y el FC Barcelona salió a por todas y haciendo gala de su buen juego mantuvo a Osasuna en su campo. En el minuto 68 el árbitro perdonó la cartulina e incluso la falta a Miguel Flaño en esta entrada Ibrahimovic cuando este se marchaba solo. Pero tan solo cuatro minutos después el Barça marcaba por medio de Keita tras un pase de la muerte de Puyol. Se ponían así delante en el marcador en un encuentro que Ibrahimovic y Messi pudieron llegar a sentenciar. Pero Osasuna siguió buscando el gol hasta el último minuto y precisamente en este lo encontró. Camuñas llegó al área y se deshaciera de defensa rival muy cerca de la portería. Centraba y Piqué remataba para meter gol en propia puerta. Segundo después, final de partido. Un punto que en agrada supo a fiesta. Y tras el partido los entrenadores pasaban por sala de prensa. Por un lado Pep Guardiola que aunque contento con el juego de su equipo veía como se les escapaban dos puntos. Y por el otro Camacho que veía como Osasuna saca un punto a un Super Barça. Felicitar a los Osasuna por el gran partido que ha hecho. Insisto, es juego. La semana pasada creo que los Osasuna le empataron en el último minuto. Pues hoy ha empatado en el último minuto. Es parte del juego. Decepción por el resultado, el como, pues creo que hemos estado muy bien. Igual ellos sabían que aquí se lo íbamos a poner difícil, como así ha sido. Pero yo he visto a un Super Barça, no he visto al Barça. He visto un Super Barça. Tiene jugadores por abajo, por arriba. Y están casi todos nominados para los mejores del mundo. O sea, que en este aspecto creo que el punto de Osasuna ha sido un puntazo porque ha sido para mí el mejor equipo que hay ahora mismo en el mundo. También he dicho esta semana que para puntuar o ganarle al Barcelona tienes que tener suerte. Y también la hemos tenido al final. Pero el fútbol tiene estas cosas, ¿no? O sea, nosotros hemos buscado con toda la fe del mundo y lo hemos encontrado. Los jugadores rojillos acababan el día con un buen sabor de boca. Un punto que en cierta medida sirve de empujón, de inyección, de moral y hace olvidarse un poco de la jornada anterior en la que ocurrió exactamente lo mismo en el último minuto. Solo que entonces el perjudicado fue Osasuna. Ha sido un partido muy igualado. Quizás ellos ya se han venido arriba cuando nos han hecho el gol. Y cuando ya pensábamos que teníamos todo en contra, pues bueno, hemos conseguido el empate y creo que muy merecido. Todo ha tenido fe hasta el último momento. Que junto con la afición, pues creo que hoy hemos sacado el punto entre todos porque nadie pensaba, nada más que nosotros y la afición, que pudiéramos sacar un punto con el Barça. Y creo que hay que estar orgulloso del equipo. Merecíamos el empate. Creo que el equipo hizo un grandísimo trabajo, un grandísimo encuentro. Y bueno, la verdad contento. Contento por todo como ha sido y meritorio el empate. Contentísimo porque al final de todo el trabajo del equipo en el partido dio fruto. Y es un punto importantísimo. Yo creo que esto nos haga victoria y en el último minuto, pues increíble porque es un equipazo. Lo bonito que tiene el fútbol, que hasta el final hay que luchar porque lo puedes conseguir. Y nosotros lo hemos hecho. Que venga quien venga, pues seguimos estando en los partidos, peleándolos hasta el final. Y que bueno, podemos ganar, perder o empatar. Pero el equipo da una imagen buena y que sabe competir igual contra equipos grandes y contra equipos de otro tipo de zonas de la clasificación. Esta tarde, Chaco disputa en Hungría su segundo partido de la Champions para afrontar el envite contra el Giori. Ambros Martín dispone de la totalidad de la plantilla, a excepción de Alexandrina Barbosa, que no puede disputar esta primera fase de la Liga de Campeones. Sin embargo, no todas las jugadoras se encuentran al 100%. Sí que están recuperadas Andrea Barnó, olvidado del proceso catarral Nelly Carla, ya ha superado una contusión en el hombro. Y la alemana Cristina Rode sigue progresando en su puesta a punto. Giori es un equipo a tener muy en cuenta. Es el actual subcampeón de la Liga de Campeones. Y en sus vitrinas exhiben cinco ligas maguares, otras tantas copas nacionales. Y en estos momentos es líder en solitario de su liga con ocho triunfos en otros tantos dueles. Este segundo compromiso del equipo estellés en la Liga de Campeones, tras la derrota en la primera jornada, es un compromiso crucial para que a las de Ambros mantengan opciones claras para pasar a la siguiente fase de la competición. Ustedes podrán ver en directo este encuentro aquí en Canal 6 Navarra. La Champions League de balonmano femenino se vive en Canal 6 Navarra. Y Chaco Reino de Navarra se enfrenta este domingo a las cinco y cuarto de la tarde a las húngaras del Guayori. Síguelo en directo desde Ubría en Canal 6 Navarra. La televisión de Navarra. En pelota, Imaro Laizola lo avisaba hace unos días. El partido contra Retegui B iba a ser duro y vaya si lo fue. Para el actual campeón del 4 y medio, que se queda fuera del campeonato tras perder contra el joven Pelotari por un marcador de 22 a 11. El partido tenía lugar en el frontón Labrit de Pamplona ayer por la tarde. En el Olaizola, que partía como claro favorito, se vio doblegado por un Julen Retegui que conseguía dar la sorpresa. Y además con un marcador abultado, disfrutar por primera vez además las semifinales del 4 y medio. Esta mañana se ha celebrado la primera fase del campeonato de gimnasia rítmica por conjuntos en el trinquete de Mendillori. Han participado los clubes Isquiza, Natación, Alaya, Lagunac y Ana Itasuna. Los Benjamines han sido precisamente los encargados de abrir un campeonato en el que se ha competido hasta la categoría de señor. Hablamos ahora de unos jóvenes navarros amantes de los deportes de aventura, concretamente de las aguas bravas. Mañana partirán hacia Madrid para comenzar su aventura rumbo a Nepal. Allí pelearán con las aguas de los ríos del Himalaya en una experiencia que traerán en un documental que pretende mostrar una realidad social sin olvidar tampoco el aspecto lúdico de las aguas bravas. Entraron en contacto con el kayak en Lumbier hace ocho años y ahora se van a Nepal. Así es la aventura con las aguas de los ríos de Fermín Pérez y Asiero Teiza, que junto con el vizcaíno Churruiz se marchan hasta el Himalaya para vivir su pasión, las aguas bravas. Bueno, pues juntándome un poco con mi amigo Fermín y más o menos un poco juntando ideas. Te juntas dos personas con un poco las mismas ideas y retos y es lo que nos da dar el paso adelante para hacer esta historia. La aventura, que comenzará el martes cuando partan rumbo a Nepal, la traerán registrada en un documental que mostrará las diferencias entre la vida de un guía de los ríos del Himalaya y la de uno de aquí. Un documental social y lúdico que podremos ver a su regreso. La idea es un poco aprovechar este viaje también y un poco grabar lo que vamos a hacer. Y como siempre tenemos la ayuda un poco de los guías locales, pues hemos pensado comparar un poco la vida de un guía de allí con la vida de un guía de aquí. Un poco las diferencias, cómo trabajan ellos y claro, estamos hablando de una diferencia de unos ríos que puede haber en el Pirineo a los ríos que hay en Nepal. Entonces aprovechando esas diferencias, pues también hacer un documental. La palabra que mejor define esta expedición es, sin duda alguna, aventura. Pero esta vez es de las de verdad. Bueno, parte lo sé y parte no lo sé. Entonces eso es lo bueno yo creo, ¿no? El tener el gusanillo ese de no saber al 100% lo que te vas a encontrar, ¿no? Es una experiencia que estos navarros creen que puede disfrutar todo el mundo al que le apasione este deporte, ya que creen que hay que romper con el tabú de que es algo imposible. La gente sepa que no es para unos pocos aquello de Nepal. La gente puede ir a Nepal también a practicar kayak y rafting. Desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo y ya esperamos con ganas ver el documental que nos traerán a su vuelta enseñándonos su experiencia. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Este fin de semana casi veraniegos está cerrando con una llegada drástica del tiempo típicamente otoñal. De hecho mañana y esta tarde Navarra está en alerta por lluvias. Ingeniería. Dícese del conjunto de conocimientos y técnicas para resolver problemas que afectan a la humanidad. Ingenio para un mundo mejor. Iberdrola. Esta madrugada las mínimas osirarán en la comunidad foral entre 9 y 11 grados. En la zona de Isaba la mínima será de 2 grados. Mañana en el Tercio Norte todavía cielos prácticamente cubiertos con lluvias débiles o incluso moderadas y persistentes en la vertiente cantábrica de la comunidad. En el resto de la región cielos bastante nubosos aunque ya de cara a la tarde empezarán a remitir esas nubes y también incluso las precipitaciones serán más débiles durante la primera mitad de la jornada. E incluso menos ya probables cuanto más al sur nos encontremos. La cota de nieve bajará mañana a los 1.300 metros en las horas centrales del día y luego subirá al final del día a los 2.000 metros las temperaturas. Volverán a descender 16 grados habrá en Tudela, 14 de máxima en Pamplona y 13 grados en Lecaroz e Inisaba. Mañana la jornada estará marcada por un viento fuerte de rachas incluso de hasta 80 kilómetros hora y por este motivo habrá aviso amarillo a lo largo del día en toda la comunidad. Hasta aquí la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Un objetivo. Una visión. Y un equipo para hacerlos realidad. Iberdrola. Una manera de hacer las cosas. Anoche pudimos conocer a los ganadores de los premios de la edición del Festival de Cine Ópera Prima en su décimo aniversario. No faltó ninguno de los premiados, los directores de Yo también, premio a la mejor película, la mejor directora, Marcal, por tres días con la familia y el director de Pagafantas, galardón de juventud y premio especial del jurado. Todos estaban felices. No faltó a su cita para recoger su premio ninguno de los galardonados en esta décima edición del Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela. Los directores de Yo también, Antonio Naharro y Álvaro Pastor, se mostraban encantados de recibir el premio del público a la mejor película. Que el público te premie la película es un síntoma de que la película conecta con el público. Es lo que nos interesa también, poder llegar al público, ya que es de lo que se alimenta el cine, son las salas. Por su parte, la premiada por el jurado como mejor directora, Marcol, por tres días con la familia, destacaba las palabras que el presidente, el director José Luis Cuerda, tuvo hacia ella. Es encantada de que le haya gustado el jurado y feliz de las palabras de cuerda que obviamente, bueno, pues ya me gustaría a mí también seguir haciendo películas como las que él hace cuando llegue. Ojalá que pueda hacer más películas todas las que él ha hecho y hacerlas como él cuando llegue a su edad. Pagafantas era la otra gran triunfadora en las siete películas a concurso este año. Premio especial del jurado y de la juventud. Su director, Borja Coveaga, se complacía de este doble premio. Yo creo que se apreció un poco que la película se puede ver como una comedia juvenil muy desenfrenada y muy divertida, pero por otro lado también tiene bastante cosa despiadada y bastante cruel. O sea que creo que puede gustar a bastante gente muy diferente. Todos coincidieron en estar pensando ya en su segunda película. Amaya Montero ofrecía ayer un concierto en Baluarte para el que las entradas estaban agotadas desde septiembre. El recital forma parte de una gira que ha llevado a la cantante Guipuzcuana a más de 60 ciudades, aunque asegura que no está cansada. La verdad es que no, fíjate, porque el otro día lo hablábamos, llevamos casi 70 conciertos, pero tenemos la sensación de volver a empezar cada día. Hay mucha ilusión en la gira. La verdad que he tenido la gran suerte de tener un equipo, una banda impresionante y es que hay tan buen rollo que estamos deseando de conciertos y fíjate que hemos hecho. Y quienes se hicieron con una entrada para el concierto pudieron escuchar de nuevo en directo algunos de los temas que Amaya Montero hizo famosos cuando todavía formaba parte de la oreja de Van Gogh. Los temas más conocidos de la banda se mezclaron durante el concierto con otro del disco que la cantante ha publicado en solitario. Acompañada por su nueva banda de músicos, Amaya Montero deleitó a los pamploneses con su potente voz y su saber hacer sobre el escenario. Y hoy nos despedimos con fotografía porque desde 2003 los galardones WordPress Photo siempre hacen parada cerca de aquí, en Vitoria. Es más, la exposición anual de las mejores fotos de la prensa internacional fue la excusa para la creación de Periscopio. Y claro, las instantáneas premiadas y seleccionadas en la última edición de este prestigioso concurso no podían faltar a su cita a Gasteiz Tarra. Tampoco en este 2009. La Sala Espacio Ciudad vuelve a acoger esta muestra que reúne el trabajo de 62 fotógrafos de 27 nacionalidades distintas. Con sus trabajos nos despedimos hoy. Disruten de la tarde. Adiós. Adiós. Adiós.